¡Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré! Comentábamos en nuestro encuentro de la semana pasada, queridas familias, que viviendo el camino cuaresmal que nos prepara al encuentro de la luz de Cristo, debemos dejar que Dios nos ayude a renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y esto es lo que nos propone el Papa en su mensaje, el Papa Francisco, su mensaje para la cuaresma de este año. Entonces, hoy y los dos próximos encuentros que tengamos, vamos a meditar sobre cada una de estas partes del mensaje. La primera es la invitación a la fe. Y el Papa nos dice así, la fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. Recibir de Dios la verdad y dar testimonio a los demás de la misma. Este es el fruto de la fe. Y por eso, entonces, el Papa nos invita en este tiempo de cuaresma a acoger y vivir esa verdad que se nos manifestó en Jesús. Y esto nos lleva a dejarnos encontrar por la palabra de Dios. Esa palabra que se nos anuncia, que la iglesia nos transmite de generación en generación, pero que siempre es una palabra nueva, con un mensaje para cada uno. Y desde la palabra de Dios sentiremos que la fe va como renaciendo, creciendo. La fe no es algo del intelecto, una elaboración, una elucubración que algunos puedan realizar, no es una cierta creencia, no es eso, no. Es algo más, es algo que toca toda nuestra vida como el encuentro con una persona que es Jesús. Y por eso, la fe no es solo cosa de la inteligencia, sino del corazón. Recibir la verdad de Jesús con el corazón abierto a la grandeza de Dios. Por eso, podemos recordar aquellas palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se ha hecho camino al hacerse uno de nosotros para que en él encontremos la verdad, esa verdad de Dios, esa verdad plena y esa verdad nos conduzca a la plenitud de la vida. Y el Papa vincula cada una de estas virtudes teologales con algunas de las prácticas cuaresmales. Y nos invita, cuando habla de la fe, a ayudarla con el ayuno. Miren, aunque parezca una contradicción, a alimentarla con el ayuno. Porque al privarnos de algo corporal, lo hacemos como reconociendo la necesidad de algo más grande, de algo espiritual, de algo profundo, de algo que plenifique nuestra vida. Ese ayuno nos ayuda también a reconocer nuestra condición de criaturas, que no podemos satisfacernos totalmente por nosotros mismos, que somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces, al hacer mediante el ayuno la aceptación como de una pobreza aceptada, quien ayuna, dice el Papa, va acumulando una riqueza. La riqueza de Dios, la riqueza del amor recibido. Y así entendido y puesto en práctica, el ayuno, dice el Papa, contribuye a amar a Dios y al prójimo. Ese amor que es como un movimiento, un salirse de uno mismo para ir al encuentro del hermano. La cuaresma es tiempo para creer, tiempo para creer. Es decir, para recibir de Dios la vida, la luz, dejar que Él haga morada en nosotros. Para, dice el Papa, ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones verdaderas o falsas, incluso los productos del consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad, el Hijo de Dios, el Salvador. Bueno, queridos hermanos, vamos recorriendo este camino. El ayuno nos fortalecerá en la fe y desde la fe encontraremos la luz. Que Dios los bendiga. Palabras de vida, y dime a dónde iré, o a quién buscaré.